Una vez perdoné Tus malditas mentiras Pero el engaño cruel Eso ya no podía Sabes que te adoré Que tú eras mi vida Fue mucho mi sufrir Te burlaste de mí Acabaste mi vida Olvídate que existo ya Vete y goza tu vida Para ti tú no vales más Eres pura mentira Pero pronto sabrás El amor que tenías No lo vas a encontrar Quierras volver atrás No hallarás mis caricias Y esto es para que No tales más No tales más Eres pura mentira Pero pronto sabrás Que el amor que tenías No lo vas a encontrar Quierras volver atrás No hallarás mis caricias No hallarás mis caricias No hallarás mis caricias No hallarás mis caricias Para ti No hallarás mis caricias Y esto es para que Gracias por ver el video